Para la banda, número uno, San Fabrito del Monte, Migos 16 Suscríbete al canal de Los Éxitos, Fiesta Solidera TV Para la banda, la pista tres brotes, están diciendo buen suceso, vaya En 97, rompería gente, todo un zapatito del monte, y todo su pequena Michel Es mi amigo, y luego ya el famoso vaya, su pequeño Mateo En 97, mañana te conocí, y me enamoré de ti Mi amor, Vicky, de Mateo del famoso astro, romántico de la cumbia, de Remedia Guadalupana Discomó mi travieso, Ania, impresionante Esta noche, para el famoso alto, veremos Callecon, toda la vida Pon, 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 Pon y Pon Nooo, sabes que yo así, y la verdad me la decía, a la gente la mal de mi vida, famoso Chito La cotorra papi, la cotorra papi Desde San Martín, desde Lucas Y su amor Pancitas TV Malditos cegatos Y el cara de papa El canivado rota sin marrilla en tiempo El famoso pelo Impresionante Organización dos y nueve veintinueve Mi chamaco Marcito Lobo de su cuñado Topi Y cebollona de pollos Rosita Y una bendita de parte de él El poncho del pollo ¡Alea! Para hermosa Jiménez San Pablo de Montes Jolga toda la vida a Pania ¡Ciaco! ¡Sabón! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Alea! ¡Noventa y siete! ¡Traviso San Isidro! ¡Toda la perra vida a Pania! ¡Impresionante! Fiesta Solidera TV ¡Pania no besiate! ¡Porque nosotros! ¡No tenemos la culpa! ¡De traer! ¡Pasión, amor! ¡Y el ritmo en la sangre! ¡Pania! ¡Nosventa y siete! ¡Preocupados por hacer bailar! ¡Pania no besiate! ¡La chuecha! ¡Los changos jefe! Mi compadre Gaito, allá en el cielo Número, mañana Sánchez 37 Vámonos al Bora Bora Impresionante Toda la banda Nueva York Mi compadre Chueca, puro Nueva York Yo quiero ir al Bora Bora Impresionante ¡Division! ¡Número! La bolita se va Una cumbia de los dioses Impresionante ¡A turo de Chavo! ¡Aña! Esta noche para Mr. Bato TV Que nos acompañan Para el famoso Pelos Y el Puma El barrio de Santiago Y el famoso Seque Requeba Seque Requeba Le van a matar Cristian Para la bella Kimberly Y su amor 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 El famoso Chris DJ Siempre Mi chinita Junior Con la banda de galerías Que hoy vino vestida De cabaretera ¡Amanche! ¡Impresionante! Saludos a todos los ganchas Para la jequi Para la susan Para la entera La famosa chiqui Todos los garaches Añanaves yates Porque antes de salir de mi casa Mi cama me dijo Llevar tu rosario vas a representar A todo tu barrio Traviesa monón Manueletas Copitón Los primos metes Y el tefaco Mi chinita Junior Fiesta Sonidera TV Hoy viene la chinita Junior Coneja Castillo ¡Amanche! ¡Amanche! Impresionante La chinita Junior Viene de cabaretilla La bache Ay, ay, ay La que puede, puede Ya la chiquita Bania Bania 97 Agoniza, se va Para la tía Chacarra Patroncito Boque Bania 97 Mi suegra Comandante Dios Y todos los chuparecios Bania Impresionante Sonido Bania 97 Gracias hermosa